de gran interés hoy en día. Ya podríamos hablar de ventajas y desventajas, pero también de los riesgos de la vasectomía. Olguita. Antes de comenzar a hablar de estos riesgos, yo quiero felicitar de veras con todo respeto a todo este staff que son hombres de mucho valor porque están en pro de la vasectomía y algunos de ellos ya se la han practicado y la recomiendan. Bravo, bravo. Mi querida Deni, ¿cómo estás? Muy bien, Olguita. Bienvenida. ¿Y ustedes cómo estás, Almita? Bien, me parece un tema muy importante y un tema que de verdad no debemos de echar en saco roto, ¿no? Y más hablar de las complicaciones que puede tener. Es que eso es muy importante. Yo le platicaba aquí a Olguita que al ponerle el título de riesgos de la vasectomía es para que todos nos pongan atención, ¿no? O sea, para que todos estén ahorita pendientes de la tele de, ¿ves? La doctora va a decir y yo te lo dije que era como, era del diablo eso, ¿no? Entonces, por eso lo puse, porque la verdad es que es esta manera de llamar la atención para decirles a todos que no es de ninguna manera una práctica riesgosa la vasectomía. ¿Qué es y qué hay que saber? Al varón le da mucho miedo este asunto de la vasectomía porque parecería que compromete, ¿qué? Pues la hombría. La hombría, su uso, el funcionamiento de pene. Parecería que está como envuelta esta parte de que si... Esto es desde una cuestión cultural. Desde la cuestión cultural, el hombre se valía o le poníamos estrellitas de masculinidad de acuerdo a... Al número de hijos, porque es como el gallo, ¿no? O sea, como esta parte de... No, mi abuelo fue un gran hombre, tuvo 20 hijos. Un gran gallo. Oye, pero antes estaba bien porque no había nadie en el planeta, pero hoy en día... Pero entonces es como esta parte de que donde pones el ojo pones la bala, ¿no? Inclusive es esta parte como coloquial de la que hablábamos de que el hombre como que entre más hombre parecería que embaraza más rápido. Ahora bien, entonces cuando el varón se hace la vasectomía quiere decir que es de salva. O sea, ya no funciona. O sea, ya no embaraza. Pues ya es de amentis. Entonces esto le puede mover un poquito la identidad de género y es por lo cual muchos varones no se la realizan. Segunda razón por la que no se lo realizan, porque parece y ellos creen que el funcionamiento del espermatozoide tiene que ver con la calidad de la relación sexual en cuanto a firmeza de pene se refiere o eyaculación se refiere. Que no tiene nada que ver así. No tiene nada que ver porque la vasectomía es el corte de los conductos por donde pasan los espermatozoides. No compromete la cantidad de semen. ¿Qué quiere decir esto? Hombre que se realiza la vasectomía va a seguir eyaculando el mismo volumen de semen. O sea, en líquido, el líquido viene igual. Es como yo lo hago referente a la a la sopa de fideos. Es como digamos el plato está lleno nada más que o de caldo o de fideos, ¿no? En este caso ya no trae fideos. Es como te sirves el digamos ya te sirves el plato con la misma cantidad de sopa pero sin fideos. Como si hubieras filtrado los fideos. Entonces es la misma cantidad de semen sin espermatozoide. Lo que hacen es cortar los conductos diferentes. Tampoco se vaya a creer que no es el intestino, no es un conducto como el intestino así de grande. Porque el varón piensa que la van a ver de aquí hasta acá. No, o sea, lo van a partir a la mitad. No. Lo hacen a través a veces de la bolsa escrotal y por ahí jalan los conductos diferentes. ¿Cómo lo hacen? Pues no, tampoco es un procedimiento de 8 horas de quirófano y 35 de recuperación. No, es rapidísimo. Es casi casi ambulatoria. Actualmente hay muchos médicos, urólogos que la realizan y lo hacen mediante la, este, ¿cómo se llama? La, el corte de la... Es un corte muy pequeñito realmente y y si es ambulatoria, ¿eh? Porque entrarían al hospital como a las 7, 8 de la mañana y a la 1 de la tarde ya están en su casa muy apapachados y con la familia muy contenta y la señora más contenta todavía. Esto conviene, esto conviene. Claro, pero lo, ¿sabes qué es lo más importante? Que pueden poner anestesia. Antes lo hacían con pura local y entonces el varón estaba como muy consciente y entonces se pone como muy estresado porque los testículos obviamente cuando tienen un poco de estrés los varones, ¿a dónde se van? Arriba y entonces los jalaban. Bueno, no, no, señora, sí tampoco, ¿no? O sea, no crea que es así como una cosa como muy ruda y el calor. No, pero... No, 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 yo no. No, bueno, pero sí los, los hacían, los hacían un, un, un mecanismo de tracción para poder cortar. Hoy, a veces les ponen una lámpara, también, ¿sabes? Como, como para apoyar, como la de las carguitas. Para evitar calor y... Y que se, y que se caigan, se relajen, se relajen, digamos, con el calor se relajan y de esta manera, bueno, pues ya no es tan, no, no es tan dolorosa, no duele, señora. No, no duele nada, nada. Dicen aquí, y yo no voy siquiera, pero si no sé cómo decirle, pues pase y que nos dé el testigo que pase aquí, el testigo que tenemos. No duele, de verdad que sí, este, es una cuestión que es muy cómoda para la pareja. Muy cómoda. ¿Cuándo decidir tener vasectomía? Oye, hay, hay otro mito, que si les hacen la vasectomía, suben de peso. No, no, no tiene nada que ver con las hormonas, nada que ver con las hormonas, y lo que sí es importante es que cuando el varón decide, fíjate que hay dos, dos tendencias, el varón que a los quince, quince años dice, no, yo no, nunca, nunca, nunca de los nunca quiero hijos, y se hace la vasectomía, y el que tiene sesenta y dice, no, 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 yo todavía no estoy en edad de pensar en eso, ¿no? Entonces, hay que, ocho hijos. Fíjate nada más a los sesenta. Hay que aclarar la edad. La mejor edad es cuando el varón tiene su paridad satisfecha. ¿Qué se refiere uno con esto? Cuando ya tienes los hijos que, que tu bolsa, tu corazón, tu alma pueden mantener, y entonces, hasta aquí, ¿no? Ese es el momento adecuado. Cuando tú haces conciencia de todo lo que implica un hijo, un hijo no es traerlo al mundo y echarle otro y otro y otro y otro y otro, ¿no? Sino con toda la calidad que conlleva desde la parte emocional a la parte económica y todo esto. Si tú lo haces sin tener hijos, hay que tener un poquito de cuidado porque es reversible, sí o no. Hay lo que te voy a preguntar. Hay que tener cuidado con lo que voy a decir. Pongan atención porque luego como que no escuchan toda la frase. Sí puede ser reversible, pero de diez oportunidades de embarazo solamente le van a conservar tres señor o tres señora. Quiere decir, si yo podía diez veces, nada más el índice de éxito va a ser un treinta por ciento. Entonces, no es, ah, me largo y luego mejor me la desago. No, no, no. O sea, si es un método definitivo, actualmente, bueno, pues ya algunas personas recanalizan y todo, pero no está diseñado para eso. Oye, te iba a preguntar justamente eso. Una que sí era reversible, que creo que sí hay la manera, ahora la otra. De manera natural se dice que el cuerpo humano es tan perfecto y tan sabio que comienza a reconstruir los tejitos que en algún momento se cortaron. Yo te pregunto esto porque hace como tres años yo vi una gran polémica que había en la televisión acerca de una persona que se había hecho la vasectomía y que volvió a recuperar lo que tenía antes. Entonces, ¿qué probabilidad existe de eso? Es, de verdad es muy escasa porque lo que hacen es cortar, cortar y el cuadrito, o sea, el pedazo, lo del centro, del periférico se lo quitaron. Entonces, ya sí como que de la nada que surge un conducto es muy complicado. Es muy extraño. Pero, ¿dónde están los hijos de la vasectomía? Porque sí hay hijos de vasectomía. En el momento en el que usted no estuvo con cuenta cero. ¿Qué quiere decir? Yo me la realizo y en ese momento todavía hay espermas que se quedaron en el conducto antes de la salida, ¿ok? Entonces, tú tienes que ir con el urólogo cada X tiempo hasta que tu cuenta de espermatozoides en semen salga en cero. Porque si tú te lo haces hoy y dentro de dos días tienes sexo, puedes embarazar porque puede haber uno que se quedara todavía en el trayecto. Pues no lo limpian, no es vanguerazo, no limpian. Entonces, lo que haces es hacer cuenta hasta que la cuenta de semen salga en cero. Cuando salga en cero en ese momento te puedes deshacer del condón y es algo muy, muy bueno para las parejas que ya no necesitan o ya no quieren tener más bebés. Muy bien. Pues sí, mi querida Olita. Entonces, es una buena opción. No previene de infecciones de transmisión sexual. Pues ya nos vamos, mi querida Adeli. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Vamos rapidísimo del otro lado de la casa. Ojo.